Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y pues en esta ocasión estamos con el meta de la temporada número 13 de los campos de batalla como ustedes saben ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina el día de mañana va a comenzar la nueva temporada y obviamente va a haber mucha gente que se va a estar preguntando que nodos son los que vienen algunos todavía no saben pero ya fue publicado hace unos cuantos días las temporadas 13, 14 y 15 de los próximos bueno si de las próximas 3 temporadas en campos de batalla y pues bueno vamos a hablar en esta ocasión acerca del meta de este mes que va a ser la temporada número 13 en la que nuevamente chavos los luchadores científicos se van a ver muy beneficiados aunque en esta ocasión van a haber científicos que no van a beneficiarse tanto como otros ok sin embargo de todas maneras los científicos como tal van a poder servir solamente que unos se van a beneficiar que otros en esta ocasión y bueno el nodo trata de esto chavos el nodo de ataque científico se va a llamar control cerebral que en inglés es cerebral control y bueno aquí básicamente dice que cada vez que el defensor vaya a ganar poder mientras sufre de una desventaja de petrificar en airbait no recuerdo como es en español wither que es el marchitar or suppression effects que son los efectos de supresión que algunos luchadores lo tienen como hulk ragnarok creo hulk inmortal creo que también lo tiene bueno dice básicamente que los los atacantes científicos van a ganar una furia pasiva que va a durar 20 segundos y va a incrementar el ataque del ataque si el ataque del luchador un 10 por ciento hasta un máximo de 10 vas a poder conseguir en esta en la pelea entonces vas a poder incrementar el daño de tus luchadores científicos hasta un 100% si es que consigues las 10 furias y bueno dice que esta habilidad tiene 2 segundos de cooldown entonces vas a tardar aproximadamente 20 segundos en poder acumular las 10 furias y se van a ir expirando pero vas a ir acumulándolas de nuevo cada 2 segundos siempre y cuando mantengas desventajas ya sea de petrificar marchitar en airbait o cualquier suppression effect que puedas aplicar con tus luchadores científicos entonces ahorita vamos a entrar en que luchadores son los que en mi opinión podrían llegar a considerarse de los mejores en esta temporada y bueno los nodos de defensores para el victory track la ruta de la victoria el primer nodo es focus nullify regeneration este nodo va a depender mucho igual para que los luchadores científicos puedan brillar bastante ok el nodo dice así cada mejora activada por el atacante tiene un 20% de probabilidad de ser anulada dándole así al defensor un 20% de poder en 2 segundos ok entonces es como un acopio de poder que le vas a dar así pum de bolón cada vez que te anulen una ventaja ojo hay un 20% de probabilidad solamente de que esto suceda y bueno las mejoras de regeneración tienen el triple de oportunidades de ser robadas entonces pues prácticamente va a haber un 60% de que te quiten regeneración y este nodo va de la mano con el nodo de abajo que se llama heal or hide curate o escóndete dice cada 12 segundos el defensor va a ganar una mejora de regeneración curando así un 10% de su vida máxima por 5 segundos si el atacante está lejos del defensor cuando la regeneración se va a activar la regeneración la activa el atacante en vez del defensor prácticamente entonces ese nodo ya ustedes lo deben de conocer que es una regeneración que se va a activar si estás cerca del defensor se le activa a él si estás lejos del defensor se va a activar en ti pero entonces aquí es donde entra en juego el nodo de arriba ¿por qué? porque recuerden que las regeneraciones van a tener un 60% de probabilidad de ser robadas por el defensor entonces si te mantienes lejos te va a quitar la regeneración entonces probablemente te convenga que el defensor gane la regeneración en vez de que tú la ganes porque muy seguramente te la vaya a robar y aquí es donde entra en juego el primer nodo de control cerebral donde los luchadores científicos se benefician ¿por qué? porque si dejas desventajas de petrificar vas a beneficiarte bastante porque le vas a hacer mucho daño al enemigo que le vas a revertir regeneración probablemente no vas a dejar que se curen etcétera etcétera entonces sí y bueno el último nodo es Dauntless que es los atacantes comienzan con el espíritu de la reliquia en un 50% este va a ser el nodo que va a estar durante todo el mes en esta temporada número 13 la verdad es súper sencillo en mi opinión no parece que vaya a haber mucha complicación con este nodo está obviamente todos los luchadores científicos bueno no todos pero su gran mayoría se van a beneficiar bastante de este nodo entonces pues sí va a ser bueno para el victory track yo creo que no van a tener mucha dificultad al momento de pelear bueno sí de jugar van a tener muchos contras ahorita vamos a entrar en eso bueno para el nodo del circuito gladiador para la primera semana y la segunda semana es básicamente lo mismo solamente que van a incrementar los porcentajes en las mejoras aquí en el primer nodo en vez de que sea 20% la probabilidad de que te anulen va a ser un 30% y la regeneración ya no va a ser solamente 60% creo que va a ser 90% entonces sí porque es 3x3 es 9% entonces va a ser 90% sí o sí te la van a quitar la regeneración y el siguiente nodo los stats no cambian se mantienen iguales en el healer height y un nodo que le van a agregar va a ser el nodo de force of will que este nodo interactúa de la siguiente manera que cada vez que el defensor en su totalidad es inmune a la reducción de precisión de habilidades pasivas y mejoras entonces básicamente no le vas a poder reducir la precisión de habilidades al enemigo en este nodo ustedes ya deben de estar muy pero muy acostumbrados entonces no va a haber ningún mucho problema solamente que algunos luchadores que suelen servir no van a servir ok ok ahorita vamos a hablar de los luchadores y de la semana 3 y 4 pues tenemos lo que es un nuevo nodo recuerden que son dos nodos distintos para toda la temporada y pues bueno el nodo de atacante del control cerebral permanece ese va a estar durante todo el mes y aquí es donde va a empezar a cambiar la cosa ok el siguiente nodo que vamos a tener es buffet overtime ese nodo ustedes ya lo deben de conocer que dice así cuando el atacante consigue una mejora es inmediatamente anulada y el defensor gana una mejora de regeneración otorgándole un 10% de subida máxima en 7 segundos y esta habilidad tiene un cooldown de 7 segundos entonces ese nodo ustedes ya lo deben de conocer es súper simple cada vez que actives mejora le da regeneración y tiene un cooldown de 7 segundos el siguiente nodo es powerful from afar dice cada vez que el atacante se aleja de la distancia de ataque del defensor el defensor gana una mejora de acopio de poder cuando te mantienes cerca del defensor esta mejora se remueve o desaparece como ustedes le quieran decir este nodo es muy viejo ya lo deben de conocer también ese nodo de powerful from afar básicamente está cerca del enemigo va a conseguir lo que es bueno perdón no va a tener ninguna mejora de acopio de poder y si te mantienes lejos de él va a tener un acopio de poder infinito entonces esto va a hacer que tú tengas que ser más agresivo al momento de pelear pero pues de ahí en más no va a haber ningún problema ¿no? entonces aquí es donde entra en juego también el nodo de control cerebral de los atacantes científicos ok el siguiente nodo que va a tener es 90% de resistencia energética esto es más que nada para contrarrestar a luchadores que la mayoría de su daño provenga de ataques energéticos como por ejemplo antorchumana creo que shuri también hace golpes energéticos no recuerdo muy bien magneto etc etc deben de haber muchos luchadores que su daño principal provenga de los golpes energéticos bueno esos luchadores no van a servir como atacantes ok y la cuarta mejora es también el espíritu de la reliquia vas a iniciar con un 50% ahora bien vayamos a los luchadores que yo considero van a ser útiles para esta temporada podría obviamente ampliar un poco más lo que es los luchadores que van a servir pero vamos a hacerlo un poco corto yo creo que los luchadores principales ojo los principales que van a ser más utilizados uno de ellos va a ser escorpión escorpión tiene la ventaja de poder bueno la habilidad de poder dejar petrificar en el enemigo creo que también la supresión o si creo que supresión o enervate no recuerdo muy bien pero escorpión va a funcionar muy bien va a ser de los mejores titania también tiene casi todas las habilidades en las cuales los científicos se benefician va a ser muy buena morgius también con su especial 2 tiene petrificar joe fixie tiene petrificar mister fantástico tiene petrificar con las preluchas él va a ser incluso de los mejores atacantes porque va a tener esa ventana de esa apertura de poder conseguir las furias desde que comience la pelea a diferencia de otros luchadores como por ejemplo joe fixie que vas a tener que utilizar especial 2 entonces igual el escorpión que vas a ocupar de hacer especial 2 entonces va a ser un poco más tardado cuando mister fantástico ya va a tener esta habilidad desde el inicio prácticamente siempre y cuando activen las preluchas mister negativo también tiene el petrificar con su especial 2 fotón al igual que mister fantástico va a ser de las mejores porque con el simple hecho de golpear ya al enemigo ya dejas esas desventajas ok porque ponga Hulk aquí amigos ok ojo no hay ningún orden de que escorpión sea el mejor no hay ningún orden como tal dejo aquí a Hulk porque si bien Hulk no deja ninguna de estas desventajas Hulk por su daño de hecho debería de ir acá Hulk por su daño ya es muy bueno ok entonces si abominación inmortal va a ser muy bueno va a tener un buen rol en esta temporada en mi opinión aparte de que es un tanque si lo usas como defensor incluso tienen que utilizar luchadores inmunes que hay un montón pero pues va a funcionar tiene acceso al petrificar también entonces va a servir bastante para este meta Quicksilver también va a funcionar muy bien She-Hulk también Wasp aunque no lo crean va a ser buena sobre todo por esos críticos garantizados que tiene con su golpe fuerte su especial 2 también va a ser bueno entonces vas a tener acceso a esas furias ahora que funcione muy 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 bien tal vez no tanto ok pero puede funcionar Anti-Venom va a ser bueno el hombre de arena también Yellow Jacket Spider-Man 2099 por fin en esta temporada posiblemente puede llegar a ser bueno porque él tiene acceso a la habilidad de marchitar por lo tanto va a poder conseguir todas esas furias sin embargo igual necesita especial 2 entonces puede funcionar pero no va a ser de los mejores y Ant-Man también el Ant-Man clásico va a poder funcionar muy bien en esta temporada entonces en mi opinión estos van a ser de los luchadores más usados obviamente todos los de aquí arriba en mi opinión van a ser de los mejores atacantes quieren sí o sí tenerlos en su equipo yo desgraciadamente no tengo ni a Mr. Fantástico ni a Photon o sea sí los tengo pero no los tengo ranqueados y en mi opinión no vale la pena ranquearlos tal vez a Photon sí pero yo sé que eventualmente algún día voy a conseguir a Photon de 7 entonces por eso no me estoy enfocando mucho en la de 6 y prefiero banearla y bueno otros luchadores que si bien no se benefician del nodo de ataque van a seguir siendo determinantes en mi opinión uno de ellos es Arcángel al menos Arcángel para el nodo de circuito perdón de ruta de la victoria va a ser muy bueno porque puede reducir precisión de habilidades no van a ganar nada los enemigos va a servir como siempre ahora bien tenga mucho cuidado porque en el nodo de circuito gladiador ya no va a funcionar tanto si vas a tener el daño de borragia y veneno pero no vas a poder reducir la precisión de habilidades al enemigo entonces mucho ojo puede que no funcione tanto en circuito de gladiador Cosmigo Rider va a funcionar como siempre va a funcionar muy bien Tigra va a servir excelente para el nodo de ruta de la victoria va a ser de las mejores sin embargo para el nodo de circuito gladiador no va a funcionar ok entonces por qué por el simple hecho de que van a tener el nodo de force of wheel el nodo de force of wheel prácticamente vuelve inservible a Tigra entonces para el nodo de circuito ya la van a tener que sacar no la van a poder utilizar la araña Stark va a seguir siendo una máquina el daño lo tiene Crossbones va a seguir siendo muy bueno a pesar de que le van a poder robar las mejoras una vez acumules un montón de furias ya vas a poder ignorar eso también eso sí en el nodo de circuito puede que ya no funcione tan bien Diablo aunque no lo crean yo creo que va a ser muy bueno sobre todo porque vas a poder beneficiarte de todas esas mejoras sobre todo si utilizas dispersión mística vas a poder llegar a hacer peleas rápidas Juggernaut ni se diga va a ser de los mejores Kimping ojo de los mejores en ruta de la victoria ahora en en el nodo de del circuito gladiador probablemente ya no funcione ni Diablo ni Juggernaut tan bien porque no vas a poder anular las mejoras y ellos tienen la habilidad de que puedan anular mejoras entonces el daño lo van a tener obviamente pero tienen que tener pendiente eso al momento de jugar Kimping va a seguir siendo bueno en el circuito gladiador ya no tanto Hércules también Hulkling igual va a seguir siendo máquinas de esos luchadores y un sinfín de luchadores más van a poder seguir siendo buenos obviamente pero les digo me quise enfocar un poco más en los luchadores más importantes sobre todo darle un poco más de énfasis en los luchadores científicos que van a van a destrozar en este en este meta entonces todo esto lo vamos a empezar a poner a prueba el día de mañana chavos el día de mañana vamos a estar haciendo stream si bien luego luego que comience la temporada de VGs vamos a estar jugando un rato un rato solamente no vamos a jugar mucho tiempo porque como ustedes saben estamos yendo por la arena de Kushala entonces así que pues bueno chavos espero este video les sirva un poco tengan un poco más de información de lo que viene en campos de batalla en esta temporada número 13 y pues sin más yo amigos si quieren el video de los mejores defensores háganmelo saber yo creo que si llegamos a 300 likes en este video podemos hacerlo aunque muy seguramente todos ustedes ya se imaginen que defensores van a ser de los mejores pero si tienen un poco de dudas pues háganmelo saber dejando su like en el video suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más amigos yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye bye